referido a Daniel Lacalle. Daniel Lacalle y toda su inspiración ultraliberal, pues la verdad es que Feijóo ha dicho aquí hay una nueva etapa, y esta nueva etapa pues, digamos, es plantear no una generalización de la bajada de impuestos, por supuesto del gasto no habla nada, Feijóo no dice si va a cargarse funcionarios, ministerios, educadores, no, no habla nada de gasto, habla solamente de ingresos, hasta ahora lo que he hablado ha sido de ingresos. Pero es una gran noticia, porque los reganianos y la gente que es partidaria de bajar todos los impuestos al tiempo y además dejar desnudo al Estado, pues ya no está en el PP, o sea, no cotiza ya en el PP. Feijóo lo que plantea es una bajada selectiva de impuestos, otra cosa es si es oportuno o no esta bajada, pero él la plantea selectiva, y además el argumento que da Feijó no es esencialista, no es que él esté por la bajada de impuestos como estaba Casado o como está ya mencionado Daniel Lacalle, o la Comunidad de Madrid, no, Feijóo no va por ahí, Feijóo dice que como hay una alta inflación, es necesario bajar provisionalmente los impuestos, lo que ha contado y lo que habéis contado vosotros, donde al IRPF, muy selectivo, muy selectivo, pero son 10.000 millones menos de ingresos que va a tener el Estado, es lo que plantea Feijóo. En un momento, además, que la inflación, tenemos las noticias ya del FMI, ya esta misma mañana la ha dado, la inflación toca techo, dice el FMI, Fondo Monetario Internacional, y el FMI pronostica un 1.3% de inflación en 2023, frente al 7% que vamos a tener este año, o sea, la inflación va a bajar. De momento tenemos un 9,8%. Sí, tenemos un 9,8%, Países Bajos tienen un 9,7%, India un 7%, una gran potencia mundial, Estados Unidos también un 9%, Italia 6,7%, Alemania un 7,3%, quiero decir que la inflación...